Hoy tenemos la dicha de poder cambiar aros a un Volkswagen Polo. No es muy común en nuestro medio este vehículo. Como pueden apreciar tiene los aros originales. Un bonito auto en perfectas condiciones. Y se le va a instalar un aro American. El diseño del aro es moderno. Y vamos a ver que tal queda. Siempre tratamos de probar que no haya ningún tipo de roce con mordazas o amortiguadores. O alguna cuestión de la suspensión. Dentro del proceso de cambio de aros también nos enfocamos en poner pernos mordazos. Para que el cambio sea completo y luzca de mejor manera el traje. Se proceden cuando es solo cambio de aros a desmontar las llantas que trajo el vehículo. Aquí estamos ya en el proceso de enllantaje. También el proceso de balanceo. Vamos con el proceso del ensamblaje en el vehículo. Corroborando de que los pernos no vayan a rozar con el sistema de frenos. Ya que los originales son un poco más cortos. Aquí tenemos el resultado final. Vemos que quedó increíble. Volkswagen instalando los aros que hay. El cambio quedó perfecto. Vemos que no hay ningún tipo de inconvenientes al momento del giro de la rueda. Los pernos quedaron perfectos. Y el carro tomó un cambio de look diferente. Quedó perfecto. Vemos que quedaron perfectos. Seguiremos.